hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en airtime mi nombre es joani y vamos a cambiarle las correitas a este famosísimo entre comillas casio mtp 1239 reloj que reseñé hace un par de semanas reloj que tuvo muchísimo éxito y de hecho el enlace que puse se agotaron o sea después de la reseña lo entiendo lo entiendo porque es un reloj tan barato y tan bonito que la verdad pues dan ganas de comprarlo porque al fin y al cabo son 20 euros así que nada vamos a limpiar el cristal ahora y le vamos a cambiar las correitas a este magnífico casio amigos yo por mi parte tengo que decir que le acabo de ponerla el brazalete otra vez brazalete es bastante escaso o sea que está nuevo no lo he llegado a usar nunca con el brazalete lo he estado usando con una correa azul muy bonita muy bonita y que también la vamos a probar pero he probado muchísima más correa bueno le vamos a probar muchísima más correa porque hay un par de ella que realmente me han gustado y tengo muchas ganas de ver cómo le queda así que chicos nada el enlace voy a intentar buscarlo otra vez a 20 y pico porque de hecho después se agotaron pero antes de agotarse lo habían puesto a 45 euros y que no lo que voy a hacer es buscar a ver si encuentro otro más si lo encuentro bien y si no pues lo siento mucho chicos voy a poner todos los enlaces de la correa abajo en la descripción porque sé que me lo vais a preguntar así que están abajo en la descripción y también las voy a colgar en los comentarios fijada en la parte de arriba para que tengáis más más fácil acceso a ellas amigos si el vídeo les gusta like si no están suscritos al canal suscríbanse y vayan a verme en instagram porque yo he puesto fotos de todos mis relojes con diferentes correas disfruten y vamos al lío aquí tenemos el relojito el famoso casio mtp 12 39 pues como decía un reloj que nada al final me ha costado esos 20 y poco euros que luego pasó a subir a no sé 45 si no me equivoco y ahora está agotado bueno supongo que llegarán más porque estos relojes se siguen fabricando así que seguramente llegarán más para los que lo tienen en casa y quieren ver cómo le quedan las correitas que he preparado y hoy vamos a cambiar unas cuantas tengo 2 4 6 8 10 11 y la que lleva puesta 12 así que tenemos 12 correas esta sería este sería el brazalete original también con su logotipo de casio cierre pues nada vacío todo todo vacío aquí nada macizo pero bueno el acero es replegado aquí en lo que es el brazalete no está del todo mal por el precio porque al fin y al cabo son 20 euros he visto relojes de 100 euros y más de 100 euros con brazalete de este que daban daban que pensar pero bueno aquí en este caso sólo lo hemos pagado 20 euros y que en realidad no pasa nada yo se lo he quitado no lo he llegado a usar nunca así que nuevito nuevito está ahora vamos a probarle lo que son los brazalete bueno las correas y vamos a ver qué tal le quedan primer perno fuera vamos a cerrar esto bueno de hecho pueden ver que ni siquiera lo haya cortado así que imagínense y segundo perno fuera bueno voy a quitar los pernos porque los voy a necesitar para montarle las correitas y esto lo quitamos aquí tenemos el reloj desnudito chicos queréis que haga un zoom muy pequeñito así si así se ve mejor perfecto vamos a empezar voy a empezar por esta que tenía montada en un casio mt de 10 53 porque no sé creo que le va a dar un poquito de juego es una correa bastante deportiva el reloj es más bien tirando clásico así que no sé si le va a quedar bien pero se la vamos a probar igualmente que para eso estamos aquí bien ya se le ha puesto y así es como queda con esta con este para trooper martini racing vamos a quitar el zoom para poder probarnos lo y bueno así es el nuevo martini casio martini racing es un reloj muy cómodo es tan pequeñito que la verdad que es muy cómodo como reloj no me gusta esta correa como la queda le da un aire un poco más deportivo pero creo que no es lo suyo este aire tan deportivo sino más bien algo más clásico más casual pero bueno aún así quería probársela me gustaba el tema de jugar con el con colores como el azul y el rojo pero bueno ahí está la correa muy cómoda por cierto y vamos a por el siguiente esta la quitamos y ahora aquí sí que vamos a poner primero los pernos porque vamos a probar estas dos de aquí que son dos correas nato deluxe o nato premium o no sé cómo queréis que llamarla bueno ya los pernos están montados vamos a probarle primero esta que es gris con una raya central azul y roja un poquito más oscuro el azul pero puede que le quede bien lo que se me ha olvidado decir que lo que se me ha olvidado decir que el paso para una correa para montar o para cambiar una correa de este reloj es de 20 milímetros pensé que iba a ser de 18 cuando lo compré de hecho iba a comprar ya un par de correas pero me esperé porque digo vamos a esperar y menos mal que esperé porque al final era de 20 bueno lo hubiera aprovechado igual si esta ya le queda un poco mejor es un poquito más clásica vamos a hacer esto así para qué esta es un pelín más clásica pero bueno aún así no me vuelve del todo loco pero no está mal un poco más elegante ya no vamos por la siguiente vamos a quitarle esto y otra fuera la siguiente todavía más oscura y más clásica aquí también tenemos colores como el verde me del gris con respecto al anterior y debo decir que no me gusta bueno así es que os parece no sé no me llama mucho la atención no me gusta mucho pero bueno ahí está puede que alguien de ustedes le guste no lo sé y aquí a una cuestión de gustos es mucha cuestión de gustos la relojería así que nada yo la he puesto ustedes la han visto y ya está para la siguiente en cambio vamos a probar una una tropic que creo que se iba a conjuntar muy bien con lo que es el color del cuadrante problema de esta tropic es que no pega mucho con el estilo del reloj ya que estamos hablando de un reloj bastante clásico la tropic se suele usar en relojes más bien diver o field buenos relojes de agua vamos a decir porque es una correa porque no se moja o que sirve para el agua pero la vamos a probar igualmente porque como digo siempre para eso estamos y bueno en este caso tengo que admitir que aunque no sea el estilo de correa de este reloj pero que le queda súper bien de hecho me gusta mucho verlo con esta correa y esta no se la iba a probar estaba indeciso pero después digo bueno azul azul vamos a probarla y bueno si le queda bien es bastante incómoda tengo que admitirlo es un poco dura no sé si es tan concreto que me dieron a mí es no sé pero no es para nada cómoda de hecho tengo otra que si es mucho más suave que esta más cómoda una negra esta no me un poco incomodilla pero sí que le queda bien así que le quedé bien os voy voy a buscar una una que sea igual pero más suavita y yo la voy a poner abajo en la descripción perfecto pues chicos esta era la tropic azul agujereadita racing vamos por la siguiente la siguiente correa es esta correa canvas azul de morelato esta me encanta y de hecho fue la que le apoyé encima para ver si le quedaba bien y me gustó mucho y esta diferencia de la de la correa que acabamos de ver la tropic es mucho más suave mucho más cómoda y también es waterproof así que no importa si se moja porque es resistente al agua y miren qué bien le queda esta le queda muy bien además es muy fin abajo el reloj es muy pequeñito o sea que le confiere aún más elegancia al reloj y esta me gusta mucho así que canvas azul de momento mi favorita si miren qué bonita le queda súper bien wow es que este azul es precioso yo no sé cómo hicieron un reloj tan barato con este dial tan bonito bueno pues esta es la azul que os parece chicos de momento mi favorita de momento es mi favorita muy cómoda 20 milímetros quizá un pelín carilla porque creo que está casi sobre los 20 euros conseguirla voy a buscarla a ver si encuentro una barata si no creo lo había visto en amazon y os voy a poner abajo los enlaces de la de amazon para que la conseguís barata perfecto la siguiente vamos a probar esta correa de cuero marroncita con costuras blancas que creo que le va a quedar bien porque este color siempre queda bien sea con el color que sea y de hecho miren qué bonita miren qué bonita si le queda lo hace un poco más serio el reloj pero también le da ese toque de no sé elegancia quizá no pero toque casual me gusta esta me gusta segunda favorita ya tengo segunda favorita ustedes díganme abajo cuál es su favorita de momento esta que la habéis visto ya unas cuantas veces no se la iba a probar pero digo bueno vamos a probar porque siempre rojo y azul es una combinación bastante curiosa pero esta no me la voy a probar porque es tan incómoda de poner esta correa y de hecho no sé la veo muy muy grande para este reloj muy también muy abultada el reloj es más pequeñito más finito no sé a ustedes qué le parece qué bonito es este reloj cada vez que lo veo digo guau estas las vamos poniendo para un ladito vamos a dejar esto despejadito y de hecho nos quedan estas cuatro color miel esta sí sé ya que le va a quedar bien esta le queda muy bien es muy bonita esta correa y esto también es muy suavita suavita guau esta me gusta esta es bastante veraniega a lo mejor para ir a cenar una noche de verano por ahí y es muy cómoda es muy cómoda suave ligerita le queda bien con el azul este color queda muy bien marida que no veas esta la voy a poner la última la que es mi favorita la negra vintage no sé yo bueno no está mal no está mal el único problema de estas correas diferencia por ejemplo de la de ésta de ésta está mucho más fina le queda mucho mejor el reloj porque es muy fina abajo mientras estas son muy gruesas y el reloj es muy pequeñito pero bueno una vez que te lo ponen la muñeca tampoco se nota mucho y queda bastante bien de hecho está guau bien si se no le queda tan mal como pensaba le queda bastante bien de hecho qué os parece la siguiente va a ser esta pero para cambiar un poquito esta del tiso visu date que tengo aquí en casa pero se la quiero probar porque son correas que se pueden conseguir muy barata de hecho en aliexpress hay a montones de éstas y creo que le va a quedar bastante bien pues sí chicos sí 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 le queda muy bien la vamos a probar esta creo que es una correa que le ve que es muy elegant y ya y el reloj pues tiene ese toquecillo clásico y elegant y yo que hace que resalte aún más tanto la correa gracias al reloj como el reloj gracias a la correa o no sé qué acabo de decir bueno es que resaltan el uno con el otro se ayuda me gusta me gusta de hecho brilla muchísimo los índices los índices internos brillan muchísimo como las manecillas y eso sigue un poco todo ese patrón brillante y bien le quedan muy bien sí sí me gusta me gusta me gusta este bien este me ha gustado bueno pues ya sólo nos queda ella la correa que ha estado llevando este reloj todo este tiempo chicos nada se la voy a poner y ahí ya me lo quedo ya con esta correa puesta y me despido de todos ustedes igual a chicos esta es la correa que ha estado llevando el reloj todo este tiempo que me encanta y creo que le da un look increíble si el reloj es un reloj barato y muy bonito con esta correa ya es un reloj increíble y que gana muchísimo me lo voy a poner el reloj y aquí lo tenéis este es mi casio mtp 12 39 de 23 euros que al final me da tanta alegría estoy muy contento chicos muy contento y nada con esta correa ya así que me despido como dije al principio del vídeo os dejaré todos los enlaces abajo en la descripción si es el vídeo le ha gustado like si no están suscritos al canal suscríbanse ya de inmediato y otra cosita si queréis ver fotos de todos mis relojes y demás relojes también que no son míos con diferentes correas estoy en instagram vale chicos nos vemos la próxima chao